Y futuro, con Yagna y Pamela, todo un show. Ay, bueno, estamos felicitísimas de recibir en este especial de Navidad a dos queridísimos amigos. Bueno, ellos son parte de con Yagna, también son parte de Pamela, todo un show, y tenían que estar en esta fusión. Oye, qué creativa, oye, qué creativa. Dos personas muy especiales para nosotros. ¡Guau! ¡Me beso de la creatividad! ¡Mirá a Luis y con Carlos Albedo! ¡Están con nosotros! ¡Ay, merecitos! ¡Bravo! Pero que además de ser dos queridísimos amigos, qué bueno que están aquí esta noche, porque son dos dolientes de la televisión dominicana, y nos gustaría justamente aprovechar esta oportunidad... Y de la radio también. Y de la radio también, y de la radio también, para hacer un repasito también lo que ha sido el año 2021, a nivel de lo que hacemos nosotros, de nuestro oficio, humildemente. ¡Arranque usted! Mira, pero es verdad que son muy especiales para nosotros. Sí, por el recíproco de mis padres. Así es, sí. ¡Ay, y de la mía también! ¡No, pero no estáis hablando con gente ajena! ¡Tú sabes que los pueblinos somos así! ¡Ay, qué lindo! ¡Aquí todos somos de pueblo! Todos, San Francisco, Santiago, La Vega... ¡Y con tu hijo! ¡Ay, qué lindo! Tanto que dijimos que no abrieran esa carretera. ¡Te lo admitimos! Fue Trujillo, un antidemócrata. O sea, que no, que tomó muy bien que la abrieran. Porque si no estuviera entre a Rosales yo. ¡Ay, chup, 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 chup! Se lo pica como el diablo, se corta. ¡No se corta, verdad! Pero bueno, yo pienso que la televisión se ha aportado a la altura de las circunstancias. ¡Ay, sí! Nos sirvió de información en cuando lo necesitamos, nos sirvió de entretenimiento cuando lo necesitamos, y también se revaluó, se renovó cuando fue útil y necesario también. Yo creo que nosotros tenemos unos productores de televisión que son gente muy valiente, muy entregada, muy dada a la calidad y a responderle al público. Y tú sabes que yo encuentro, Juan Carlos, que hubo un proceso de humanización fantástico. Como que la pandemia nos remenió a todos, nos puso en el lugar donde todos debemos ir, todos a un mismo nivel, y ya hay más humanización en los contenidos. Se nos olvidó un poco después. Sí, sí, yo pienso que sí, que se nos olvidó un poco. Yo pienso igual, pero definitivamente tenemos un año que acaba de terminar con programas renovados, con programas que volvieron al estudio. Propuestas nuevas. Propuestas nuevas, o sea que todas esas cosas son ventajas que tiene la televisión. Tenemos una televisión dominicana revalorizada, y eso tiene mucha importancia. A mí me duele cuando se critica de manera injusta la televisión dominicana. La crítica siempre es válida y es buena para crecer, es necesaria para seguir aportando, pero la crítica tiene que hacerse siempre dentro del contexto de lo que somos. Y somos una televisión dominicana. Para el mercado que somos, para los recursos que manejamos, hacemos una televisión extraordinaria. Aquí hay gente con una gran creatividad, hay gente que evidentemente no la tiene, pero me parece... ¿Y como que ahora tienen éxito? Sí, aunque sea momentáneamente. Momentáneamente, pero a mí me duele cuando se critica la televisión sin entender el contexto de lo que somos. Tú sabes que me molesta muchísimo que el argumento es que eso es lo que pide el público. No es verdad. Pero es que lo demuestra el rating. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. No, lo demuestra el rating. Lo demuestra el rating. O sea, el rating está entre la gente como ustedes, Águilo, Joel, Nuria, Alicia, Cavada. María Sela. María Sela. El mismo Jochi. Aquí está la bolíndica. El mismo Jochi. Claro. O sea, el programa, el rating está en manos de gente que hace la propia... Miren los especiales que están haciendo gente como Lugarcía, gente como Gustavo Latamena. Mira, así es. Gente de cosas de calidad. Que no quiero sonar pretenciosa, pero es verdad. Si no, no estaríamos aquí. Todas esas personas que tú me enseñan. Y son las figuras top. Oye, el otro día yo leía fama versus reconocimiento. Y decía, la fama, ok, tiene su momento, pero tiene una fecha de caducidad. Es correcto. El reconocimiento. Tú ni siquiera puedes decir reconocimiento bueno o reconocimiento malo. El reconocimiento es reconocimiento y punto. Entonces, siempre también he dicho que uno tiene que tener muy claro qué uno quiere lograr. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo quiero ser recordada? ¿A qué yo quiero dejar en mi país? No, y si quieres permanecer. Claro, legado. Te hablaba ahorita. Permanecer. Tan sencillo como así. Siempre pongo como ejemplo en mi condición de productor vintage. 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 ¿Dónde está eso? Vintage. Vintage. Yo soy un productor vintage. Qué fino te quedó. Con claro, con unos recogiendo el pasado, pero con un toque de modernidad. Exacto. Y la verdad es que siempre le he dicho, ¿ustedes creen que en los 80 solamente Soy la Luna y Julie Carlos fueron presentadoras de televisión y presentada por el programa Meridiano? No. Fueron las que trascendieron. Y pasa lo mismo con todas las generaciones que de alguna manera fuera del aire. Miral y yo estábamos repasando hasta llegar a nuestros días. Y esa es la diferencia. Hoy día tenemos mucha presencia, pero poca trascendencia. Y el futuro... Eso está más bueno. Sí, poca trascendencia, porque realmente hacerse viral es eso. Los virus se adquieren, se incuban y se van. No duran. ¡Qué lindo! No, a eso que me refiero con la permanencia. O sea, no duran. Eso me gustó, que me lo anote. Mañana lo voy a tirar en Instagram. Pero dale, lo crédito. Por favor, dale, lo crédito. Mientras hablaba con mi amigo Juan Carlos, determinamos. Hay que entender qué tú quieres ser. ¿Tú quieres ser la organicidad de una planta que se toma su tiempo para crecer? ¿O tú quieres ser viral? Entonces, si tú quieres ser orgánico, el roble, la madera de calidad, toma su tiempo para crecer. Pero lo viral no. Y esa es la que perdura. Perfecto. Entonces, este año lo recogemos con un saldo positivo para la televisión dominicana. En sentido general. Mira, Alba, te tengo aquí, no puedo dejar de preguntarte porque ya yo lo he hecho por WhatsApp. Pero ahora te lo hago frente a toda la teleaudiencia. Televisión, planes de volver a televisión. Son proyectos quizá de temporada que te hemos visto en otras oportunidades. Haces falta, mi bendita. En serio, te lo digo. Haces falta. Para mí la posibilidad de volver siempre está. La televisión es un medio que yo quiero, que yo cuido, que me gusten, que me siento cómoda. Quizá por la cantidad de ocupaciones no es una prioridad o no ha sido una prioridad, pero siempre es una posibilidad. Me gustaría para este año 2022 sacar algo de temporada, pero... No se puede decir mucho. Andamos aquí, allá. Andamos coqueteando. Por favor, Charlie. El productor de todo, véalo aquí. Charlie. Coqueteando con alguna idea, que es solo importante. Sí, 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 sí. Coqueteando y negociando. Muy bien. Y yo. Y estábamos hablando, fuera de cámara, del amor. Ay, sí. Entonces, ahora yo quiero invitarte a coquetear. El amor es un espacio donde no hay lugar por otra cosa. Yo quiero invitar a Miralba ahora. ¿Dónde está, que voy a llorar? Voy a invitar ahora a Miralba a coquetear. Por favor, ponlo a mi red y allá abajo. Óyeme, óyeme. Yo estoy curiosa. Yadna hablando de amor. No, 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 no. No, pero te señalé a ti, mi amor, ¿y de dónde? No, 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 no. Miralba haciéndose la chiquita. No, 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 no. Que pongan las redes, ya no hay mía. No me espantísimas. Se solicita. No me espantísimas. No se solicita 2022. Ok, Miralba, vámonos ahora a coquetear. Vaya, vaya, vaya. Pero tú a coquetear con tu mariachi. ¡Oye! Aitor está con nosotros. El puñal. ¡Muy bien! Adelante, Miralba, por favor. Bueno, esta es una dinámica. Ay, ay, ay. La dinámica de papel. De papel en la caucho. Y esta a mí me encanta porque nos permite... ¿Cómo va a terminar allá? Demostrar qué tan fríos podemos ser a la hora de decir algo hasta el punto de mentir y hacerlo con gran éxito. ¿Qué? Mira, 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 mira. Y quiero, sé que esto es un casting que tú me tienes porque sé que te vas a retirar el año que viene y me vas a dejar a mí en el programa. Mira. Así que prepárate. No suena mal, no suena mal, 2021, año formático. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo es ella? ¿Vete con curso? Lopito es todo un show. Eso mismo. Tus números. Tus números. Yo le voy a cambiar el nombre. ¿Quién es más hablador? Ok. Ok. Ambos tienen unos dados enfrente. Cada uno va a tener la oportunidad de lanzar sus dados. Ay, Dios mío. Obviamente, cuando Miralba lance sus dados, Aitor no va a tener visibilidad del número que ella logre tener. Mira, Alba, tú puedes decir el número que tienes aquí o puedes mentirle. El punto es que él no sepa si le estás diciendo verdad o mentira. Ella no le mienta, mi amor. Esta mujer no. Esta mujer no. ¿Cuántos años que son juntos? Bueno, casados 22. ¡Cristo de verdad! ¿Verdad o mentira? Sí, sí, sí. ¿En serio? El que falle, el que no logre saber si de verdad está mintiendo o diciendo la verdad, se da un shot. Ok. Ok. O sea, que aquí no hay forma de ganar. ¿Eh? Pues el que gana luego pierde luego en casa porque... Bueno, Aitor, ya tú sabrás cómo son las consecuencias. Ok, en casa. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. ¿Por qué para eso? Mi amor, dime. ¿Permiso? Vete a descansar, vete, more. Pues dale, dale. Vete, more, porque déjame a mi vida. Espero que tú no se la sabes. Mi vida, claro que me la sé, niña. Tíralo primero tú. Voy. Vamos a ver, tíralo. Pero al paso para que no bote eso. ¡Ay, Dios mío, espérate! No lo digas, no te atreves ni a hacer el sello con la mirada que te conozco, ¿eh? ¡Mi vida! Ayúdame tú, dime, creo que sí, ¿qué ahora? Ok, a ver, mirá, Alba. Dile, Aitor, ¿qué tienes? ¿Qué número tú tienes? El número 10. 10. Aitor, no te atreves a mirarlo, ¿eh? Que te conozco. ¿Qué crees? Eh, mirá, Alba, miente. Ya van a analizarla. ¡Analizala! ¡Ay, déjame analizarla! ¿Pero tú te crees que se hace? Él sabe cuando tú hablas en bote, ¿oíste? Pero mírame, mírame. ¡Pero mírala! ¿Qué número dijiste? El 10. Eso es mentira. ¿Eso es mentira? Mentira. ¿Eso es mentira? ¿Cómo tú estás seguro? Mentira. ¿Qué te dice su lenguaje corporal que entiendes tú que no tiene un 10? No sé, se ríe, se arregla. Se no sé cómo se arregla de los labios. Para próximamente no se arregla de los labios ni nada. Quédate quieta. ¡Miralba tiene un 7! ¡Miralba! ¡Shot, shot, 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 shot! ¡Bébetelo, bébetelo, bébetelo! ¡Shot, shot, shot, shot! ¡Bébetelo, niña! ¡Miralba, ah! ¡La pata de los labios ni pa' dentro! ¡Miralba, ah! ¡Tú reza por la guardia, amón! ¡Ponche, mi amor! ¡Ponche, pa' dentro! ¡Ponche! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Una cosita! Si quieres puedes pedir ayuda, que se nos vemos a Juan Carlos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay, mira cómo ya está borracha, mira! ¡Ay, Thor, por favor, haz un esfuerzo! ¡Ok! ¡Haz un esfuerzo, ok! ¡Ok, dale! Ok. Ahí está. Espérame. No la mire, que te conozco. ¡Mira cómo la sonrisa, cómo él la convence! Yo sé lo que él te ha intentado hacer. ¡Seducirte, morio! Él está haciendo el esfuerzo para hablarme mentiras. ¡Ay! ¡Oh, oh! Vamos a ver si él se quiere obra. ¿Y cómo tú sabes esa expresión mía? ¡Ay, amor! ¿Nosotras las mujeres tenemos ese sexto sentido? ¿Nosotras? ¿Algún problema? ¿Nosotras? ¿Algún problema? Ok. Por favor. Por favor, dejen que te ofrecen como su interés. ¿No creen en la identidad de género? ¡Oh, oh! Nueve. ¿Es verdad? ¡Es verdad! Déjame ver. ¡Pues no, mi amor! ¡La mataste, mi amor! ¡Mira ahí! ¡Te habló un chingo! ¡Un chingo! ¡Mira ahí, mi amor! ¡Un número nada más! ¡Ay, no se duerme en esa casa, mi amor! Era ocho y yo dije nueve. Estaba ahí cerquita. No, ella, mi amor. Ella certifica mandando a Simó. Mira. ¡Maldía de Simó va a que yo ahora a terapia de la pareja por un número! ¡Mira a Miranda! Él me dijo que tenía un nueve. Y yo le creí. Y yo lo miré. Y él me sostuvo la mirada. Pues sostén el choc. Y bébetelo. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Bueno, pues, caballeros, vayan enseñando... ¡Ay, pero vamos a seguir jugando! ¡Sigue bebiendo! ¡Toma! ¡Bébetelo todo! ¡Sigue bebiendo, niña! ¡Vayan fregándose, Aitor, con ella! ¡Ay, Aitor, mira, por hablarle en puto! ¡Una mentirita, Dios! ¡Una jispeta, mejor! ¡Diablo en puto! ¡Una jispeta! ¡Una jispeta! ¡Diablo en puto! ¡Una jispeta! ¡No coja flores! ¡No coja flores! ¡Una jispeta! ¡Diablo en puto! ¡Una jispeta!